Bien, 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 hagámonos otro más en esta hoja cuadrada, no hay que desperdiciar nada chicos, se pueden hacer muchos, muchos dibujos Vamos a hacerlo en esta hoja, y ahora sí, un nivel más, más kinder o más primaria Debe ser más kinder, sí, más kinder, porque solamente lo vamos a hacer, es esto, miren, qué sencillo Creo que voy a tardar más en hablar, ¿quién hacerlo? A ver, veanme Listo Listo Muy bien, ¡tarán! Por de ellos Así de sencillo dibujaría un niño de kinder Solamente esto, solamente aquello y después le da iluminación Y hasta le ponen un solecito siempre a los niños de kinder ¡Tarán! Listo Muy bien, nos vemos en el siguiente mis amigos Este gran draw de un árbol Nivel kinder ¡Tarán! ¡Yesss!